¡Aquí! 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 Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mi amor Pero no sé que estás dejando Aunque quisieras, no lo he podido Tú sabes que soy parejo Ya te lo piste una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las quede Tú ya conoces mi vida ¡Aquí!